Una entrega de armamento viene de camino. Un enemigo desciende sobre la... ¡Estáis perdiendo terreno! ¡Moveos! ¡Torre de comunicaciones en línea! ¡Está transmitiendo vuestra posición! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Soldado enemigo en activo! ¡Soldado enemigo! ¡Soldado enemigo! ¡Soldado enemigo! ¡Soldado enemigo! ¡Soldado enemigo en activo! ¡Un enemigo que pide sobre la zona! ¡Mucho cuidado! ¡En caso pisa los talones! ¡Cuidado! ¡Claro! ¡Esto no es el final! ¡Lo tuyo se acabó! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Mucho cuidado! ¡U.A.V. enemigo en activo! ¡Mucho cuidado! ¡La zona segura se ha trasladado! Un enemigo defiende sobre la zona, mucho cuidado Es hora de un reconocimiento El resurgimiento va a finalizar, ten mucho cuidado La situación finalizada, los precios han vuelto a la normalidad El UAV no tiene combustible, volvemos para reabastecer ¡Lo tuyo se acabó! Ya no puedes resurgir, aprovecha todos y cada uno de tus actos El gas está en camino, marcando nueva zona segura Soldado enemigo cerca El gas está en camino La zona está enviando vuestra posición al enemigo UAV enemigo en activo Bien mejores, bien hecho Me acordaré de esto El gas avanza Nueva zona segura resaltada El gas está avanzando Adiós al resto de equipo Bien hecho Bien hecho Bien hecho Bien hecho Bien hecho Gracias.